Mosquito hostil desplegado. Enemigo entrando en el área. Batalla aérea de precisión hostil. Mosquito hostil en línea. Gas acercándose. UAB de respuesta. Enemigo arriba. Atención. ¡Lanzando granada! Yo te cuido. Todo el pelotón está en la zona segura. Superé cosas peores. ¡Saldado enemigo acercándose! ¡Me disparan! Ojo al disparar o la siguiente. ¡Cuidado! El área es peligrosa. Mosquito hostil desplegado. Entrega de armamento aliada en camino. Entrega de armamento aliada en camino. Un momento. Me dieron. Tienes unos refuerzos en camino. Cajas de suministro reabastecidas. ¡Equípense! ¡Hora de la venganza! ¡Estás redesplegándote! No. 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 Los enemigos se están cayendo en la zona. Vigilen el cielo. Relotón cayó donde vive para traerlos de vuelta. Tu compañero volvió a la batalla. ¡Buen trabajo! ¡Ahí viene el campo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!